Roy Hudson, técnico de la selección inglesa y su capitán Wayne Rooney, hacen un llamamiento a la calma entre los seguidores del equipo tras la advertencia de la UEFA de expulsarlos de la Eurocopa si se repiten los incidentes del pasado fin de semana en Marsella. Estas han sido las palabras que ambos han dirigido a los aficionados. Como técnico de la selección inglesa me siento muy preocupado por la amenaza que pesa ahora sobre nosotros. Las sanciones podrían ser aplicadas al equipo inglés, por ello doy las gracias a nuestros seguidores por su apoyo durante los partidos, pero también les pido que se mantengan alejados de los problemas, les pido que eviten por todos los medios que esas sanciones se hagan realidad. Nosotros intentaremos llegar lo más lejos posible en esta competición. Me gustaría agradecer a los seguidores de la selección inglesa todo su apoyo dentro del estadio. Ahora jugaremos un gran partido contra Gales. Pido a todos nuestros seguidores que si no tienen billete de entrada no se desplacen y si lo tienen, por favor, manteneos al margen de cualquier problema y seguid apoyando a los jugadores como siempre. 35 personas resultaron heridas este fin de semana, una de ellas de gravedad, tras los enfrentamientos que se produjeron entre seguidores de ambas selecciones antes del partido Rusia-Inlaterra.